Hola amigos, hace unos días mi amigo Norberto me regaló unas semillas de varias plantas. Aquí pueden ver algunas de los paquetes que todavía no siembro. Sin embargo, los que ya sembré, ya es tiempo de empezar a cosechar. Ahorita acabo de cortar estas verduras de aquí. Entre ellas, pues espinacas, arégula o arugula, algo así se llama. Tengo también acá, que sería, Swiss chard, se llama en inglés. Y algunos otros vegetales aquí creciendo. Ya esta mañana voy a hacer un jugo de estos vegetales. Ahí tenemos lechuga, aquí metabeles que van a empezar a crecer. Ahí va. Esta es una planta de ajo que planté. Aquí ya tengo algo de alfalfa que también voy a ponerle en el jugo que voy a hacer esta mañana. QuChic No. Cómo están hermanos. ¿Por qué?